Música ¿Quién me da la solución en mi dolor? ¿Quién me da la paz cuando triste estoy? Si tengo problemas, Él conmigo está Y si quiero algo, siempre me responde No, no hay otro como Él Jesús me da la vida y me dio el perdón Me dio algo mejor, es la solución Lo que tanto anhelaba, yo a Él me entrego Y ahora soy feliz Música ¿Quién pudo implicar ayer mi corazón? ¿Quién me dijo que estaría conmigo? Ya no me interesa más lo material Si lo tengo todo, lo tengo a Él No, no hay otro como Él Jesús me da la vida y me dio el perdón Me dio algo mejor, es la solución Lo que tanto anhelaba, yo a Él me entrego Y ahora soy feliz Música No, no hay otro como Él Jesús me dio el perdón Jesús me da la vida y me dio el perdón Me dio algo mejor, es la solución Lo que tanto anhelaba, yo a Él me entrego Y ahora soy feliz Música 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 Música